Y Jaime Ávila, presidente de los Fabriles, indicó que la propuesta de este sector para el incremento salarial sería entre el 10 y 12% porque es más viable. Sin embargo, mañana se tendrá un ampliado donde se va a determinar la propuesta oficial para presentar al Gobierno Nacional. Mencionó que la propuesta del Gobierno es una burla para los trabajadores. Bueno, nosotros siempre esperamos eso, pues, ¿no? De los empresarios que ellos nunca van a querer compartir las utilidades con los trabajadores, ¿no? Entonces, ellos siempre quieren que los trabajadores vivan en la miseria. Nosotros ya hemos tenido un ampliado nacional, Fabril, en la Ciudad de La Paz, donde hemos definido el 12% al mínimo nacional y 10% al básico. Entonces, esa propuesta se va a llevar a la Central Obrera Boliviana mañana al ampliado. Y, bueno, pues, ¿no? De acuerdo a lo que ya determine en el ampliado nacional será de que nosotros nos vamos a ir manifestando siempre. Pero que de aceptar ese 2% de lo que dice el empresariado privado están locos, ¿no? Lo único que queremos nosotros es una reposición, ni siquiera incremento salarial, una reposición adquisitiva del salario. Porque, al fin y al cabo, todo lo que ellos nos incrementan y no hay control a los insumos de la canasta familiar, entonces terminamos la pérdida adquisitiva de salario para el trabajador. Bueno, si ellos dicen que es una propuesta real que nos pueden dar a nosotros, mejor, ¿no? Mejor para nosotros un incremento salarial de esa naturaleza. Pero también seamos realistas de que difícilmente no, de acuerdo a la inflación, que pueda llegar a ese monto. Pero sí creemos que un monto accesible es un 10% y 12% al mínimo nacional. Nosotros nos vamos a abocar a lo que es el incremento salarial de acuerdo a la pérdida adquisitiva. El tema del segundo abinaldo es que hay una normativa vigente, ¿no? Es de acuerdo al crecimiento. Si hay un crecimiento más de 4.5 es de que a nosotros nos corresponde el segundo abinaldo. Pero si no hay un crecimiento, no, entonces es una normativa que no tiene nada que ver con este incremento salarial.